¡Vamos al repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense! A ver, el primer cartón ganó Cuaterno y Quintina, favorecido con el 18.028 de Mariano Dosettia. Mariano Dosettia de la Valle 1219 ganó 3.800 pesos del Cuaterno, vendió Agencia Aladino 1. Y con el mismo cartón, claro, con el 18.028, Mariano Dosettia de la Valle 1219 ganó la Quintina. 4.200 pesos también vendió Agencia Aladino 1, por supuesto ese cartón. En total, 3.800 del Cuaterno y 4.200 de la Quintina, 8.000 pesos para Mariano. El acumulado de 53.000 pesos quedó vacante, ya te contamos a cuánto sube la semana que viene. Vamos al tradicional premio compartido por dos cartones, el primero de ellos, el 13.919 de Elías Fernández de Cortada, Cuba. 3.800 pesos para Elías, vendió Cosme de Cristófaro. El otro ganador con el cartón 16.224 fue José Luis Barrios de calle Perón al 1.600, 3.800 pesos para José Luis, vendió Juan Pablo Travaglino. Y el consuelo de 4.000 pesos fue para el cartón 14.351 de Juliana Andrada de calle Callao 1891. 4.000 pesos para Juliana, vendió Cosme de Cristófaro. Ahí estaban los ganadores entonces del día de la fecha. La semana que viene, atención, próximo miércoles, estamos con un nuevo sorteo del bingo solidario del Sport Club Cañadense. Tendremos en el acumulado 55.000 pesos. Bolilla 44 será el límite. Más de 75.000 pesos en premios por tan solo 20 pesos. Sí, no te lo podés perder. Miércoles próximo, nuevamente estamos con el bingo solidario del Sport a jugar. Nos encontramos la semana que viene. Chao. La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Gracias por ver el video.